Las personas vacunadas y las que han sufrido COVID grave podrían estar mejor protegidas frente a las nuevas variantes que las que han pasado infecciones más leves. Esto según una investigación liderada por la Universidad de Ámsterdam en Países Bajos. El estudio, cuyos resultados adelanta hoy la revista Science Advances, se ha llevado a cabo con muestras de suero de 69 pacientes con COVID-19 y 50 trabajadores sanitarios vacunados con la pauta completa de dos dosis. ¡Gracias!